Desgraciadamente tuvimos que llegar a este tipo de medidas, que es un paro total de actividades, ya que no estamos siendo escuchados por parte del gobierno, a pesar que contamos con el apoyo, como ya dijimos en otro momento, de parte del señor director de Logro Social y el ministro de Salud. Pero el expediente toda la vida siempre termina estancado en economía y nunca, nunca nos llaman para poder dialogar, llegar a un acuerdo y tenemos que la única forma que podemos llegar a ello y a través del herramienta que tenemos los trabajadores, que es a través de la medida de esfuerzo. ¿Cómo se van a decidir los pasos a seguir? ¿Cómo se va a tomar decisiones? Bueno, esto en unas horas más vamos a hacer una asamblea, estamos esperando que venga la gente de la calle Junín para que hagamos una asamblea total, para ver cuáles son los pasos a seguir si es que el gobierno no se está comunicando con nosotros. Por ahora no hubo ningún acercamiento, ¿no pudieron dialogar con la patrona? No, no nos han llamado, no sabemos nada, lo único malo que estamos teniendo en este momento es que estamos sintiendo un poco de presión por parte de los directivos donde están pidiendo el listado de la gente que está abocada al trabajo, quienes adhieren al paro, o sea, tratando de intimidar y poner miedo a los compañeros cuando sabemos que estamos haciendo un reclamo justo. ¿Tienen miedo que se apliquen descuentos? Yo creería que no debe existir eso porque nosotros hemos presentado el tiempo en forma, tanto a los directivos de logro social como a inspección laboral, hemos presentado con antelación dentro de las normas legales.